Estamos de regreso a los espectáculos, antes que nada de aquí en Sale el Sol, Ana María, señoras, señores, no se ustedes recuerden que Paola Rojas, la conductora de televisión, muy guapa, por cierto, se divorcia del impresionante de Sagi, y ahora en la fiesta de la dueña de un lugar que se llama Lil Canto, se le vio muy cerquita de un actor que se llama Emanuel Palomares, ¿será que andan o que está tirándole la onda? Diversos rumores sobre que Emanuel Palomares quedó flechado por Paola Rojas tras pasar tiempo con ella en una fiesta, es el mismo actor quien habló al respecto. ¿Qué se dice? Mira, con mi personaje, que quiere con todas, pues mira, aparte de eso, que dicen que quiero con todas siempre, también, y Paola una gran amiga mía, quiero con, mira, quiero con Paola, quiero con Adriana Lima, como siempre digo, que me encanta también Adriana, y pues eso, que hablen, salí a bailar a una fiesta, y veo lo que dicen. El venezolano fue muy sincero al responder si le molestaba o no, que la relacionaran sentimentalmente con mujeres como Marta Julia o Paola Rojas. ¿Molestar? No, es que me va a molestar, no, que digan, que hablen, siempre dicen. Fui a una fiesta a bailar, me encanta bailar, y ustedes ahora me están preguntando esto, entonces, ¿qué te digo? Pero, ¿será que considera que la exesposa del futbolista, Luis Roberto Alves Zague, es atractiva? No hay nada más sensual que una mujer inteligente, y sin duda, Paola es una mujer muy inteligente, como tantas otras mujeres que hay, y con mucho respeto siempre lo manejo también. Un poco nervioso, Emanuel, de 28 años, reveló si la diferencia de edad juega un papel importante cuando quiere conquistar a una mujer. Pues, me importaría más que siguiéramos el proceso de la novela, la construcción, que sin duda viene con todo. No, no, pues, lo estoy revelando en este momento, abrazo. Finalmente, Palomares prefirió reservar toda clase de comentarios en torno a su expareja, Irina Baeva, y sus recientes declaraciones sobre que no le desagrada la idea de convertirse en mamá en un futuro. Pues, lo de siempre, que yo no tengo opiniones al respecto de esa situación. Soy Fanny Contreras, recuerda que solo aquí sale el sol. Ay, a Paola le ponen un novio por semana, o sea, si tiene amigos y sale con ellos, a cada rato le pone novio, dijeron que con el Canelo también, ¿te acuerdas? Que también la relacionaron, o sea, no, pues, también tiene que salir, ya, es una mujer libre, soltera, puede pasear, tener amigos. No, con el Canelo dijo que no. Pero Canelo no es libre. Ah, no, pero es su amigo. No, me refiero que ella es una mujer libre y que ya puede salir con sus amigos, pero no porque te tomes una foto con alguien, quiere decir que ya hay romance, ¿no? Pero era cosa tomarse la foto y otra cosa pasar la noche en un antro con él, ¿no? No, no sé si así pasó porque no estuve yo ahí. No, con Canelo no, con Emanuel Palomares, sí. No, con este muchacho Palomares. Pues que pasaron una noche de copas, pero no una noche loca. Nada más la de copas. En una fiesta. Pues sí, de partes con alguien platica, si no quieres decir que te vas a casar, oye. Que la dejen, que goce la vida. Muy bien. Que el otro sí la gozó. Pues el ex, o sea, sí la gozó, ¿no? Sin ella, pues ahora ella que es libre que la goce doble. ¿Cómo sabes que lo gozó? Ay, pues no viste, que andaba con la otra y la otra y así. Pero es que, ¿es que comprobó eso? Ay, bueno, pues si no ella no estaría separada de él. O sea, yo lo que recuerdo es que el self-service, autoservicio, ¿no? No, hombre, fue con una chava. Ay, pues hasta que le dije eso. ¿Qué no salió una imagen de él haciéndose justicia por su propia mano? ¿No? No, pero no, no. No, eso es lo que yo recuerdo. ¿De dónde no me acuerdo? Ay, no te acuerdas. Pues no quieres acordar. No, ni quiero, ¿para qué? Que les vaya bien. Oye, ¿quién es la cuenta regresiva? Ay, cuenta real, sí, me distraje con aquello de sangre. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.